The Walking Dead tiene nuevos villanos, quienes son los Rippers, segadores. El regreso de Maggie, Lauren Cohan, no se ha producido para ayudar a sus amigos, sino porque estaba huyendo de una peligrosa amenaza. ¿Qué grupo de villanos puede ser tan preocupante como para que Maggie, Lauren Cohan, tenga absolutamente claro que la convivencia con Negan, Jeffrey Dean Morgan, no es el mayor de sus problemas? Pues por lo visto uno al que la serie de AMC se refiere como Rippers traducido al castellano como Segadores, un inquietante enemigo que ha atormentado a la ex líder de Hiltap en el pasado y que, según revela el episodio con el que regresa la décima temporada Hogar, Dulce Hogar, 10x17, la ha seguido también en su vuelta a casa. Tras ayudar a sus amigos a salir vencedores de su última batalla contra los susurradores, El regreso de la décima entrega de The Walking Dead arrojaba un poco de luz sobre el pasado de la joven superviviente, que años atrás había dejado atrás Hiltap para unirse a Georgie en su gira para preparar comunidades para el nuevo orden mundial y que, según ella misma explicaba Adderall, había decidido quedarse a vivir en una ellas. A la fuga desde que el lugar escogido cayó por razones que aún no está preparada para recordar, Maggie y su hijo Gersial no llegan solos a Alejandría, sino que les acompañan Cole, James Davouti, Ila Aicha, Okea M. Atwari, y algunos pocos supervivientes del ataque al poblado en el que vivían. Sin embargo, ni Maggie ni sus acompañantes están a salvo aún de vuelta a su antiguo hogar, ya que, según veíamos en el episodio emitido anoche, ese enemigo por ahora invisible pero muy peligroso les ha seguido hasta casa. Se dan cuenta al descubrir los cadáveres humeantes de sus amigos, Jen y Billy, y saben que han sido ellos, las personas que arrasaron su aldea. Con Gersial desaparecido, comienza una búsqueda contrarreloj para la que el grupo se separa. Mientras intentan dar con el paradero de Gersial un francotirador oculto comienza a disparar al resto de integrantes del grupo de Maggie uno por uno hasta que son ellos quienes consiguen reducirle. En silencio cuando Maggie le exige conocer sus motivaciones, el extraño dirige una extraña frase, el papa te marcó, antes de tirar de la anilla de una granada y explotar delante de ellos. Poco sabemos sobre los ripar sosegadores, pero Angela Kang, Sourunner de la serie, hablaba de ellos en declaraciones al programa emitido tras el episodio, Talking Dead. Este atacante que encontraron en el bosque sabemos que es parte de lo que ha estado haciendo Maggie en el pasado y hasta este momento. Hay muchas pistas sobre quién es esta persona, aunque sea misterioso y no diga mucho. Pero claramente tiene un alto nivel de entrenamiento, es un excelente luchador y es el tipo del bosque que acaba con la vida de varias personas. Pone a Maggie y Deral, que son dos de nuestros personajes más fuertes, en problemas en una situación realmente peligrosa. Ni el mencionado papa ni el grupo del que huye Maggie tiene contraparte en los cómics, pero la productora ejecutiva de la serie Denise Haz asegura que las preguntas serán respondidas en futuros episodios de The Walking Dead. Creo que lo que es aún más aterrador que lo que pudo hacer físicamente como un solo hombre es cuando realmente comienza a hablar y menciona, el papa te marcó. Y Maggie no sabe lo que eso significa, no sabemos qué significa eso, pero es realmente espeluznante, asegura Haz. Es muy interesante ver personajes como Maggie, Cole y la Aicha, tienen miedo. Y para personajes tan fuertes y tan buenos luchando como ellos, tener miedo supone un nivel completamente diferente respecto a lo que se van a enfrentar. Desafortunadamente, los malos nunca se mantienen alejados, continúa Haz siempre asoman sus terribles cabezas, por lo que probablemente sea solo cuestión de tiempo antes de que veamos a muchos más rippers. Esperamos descubrir más en el próximo capítulo, Find Me, 10x18, que verá la luz en AMC y en simultáneo de madrugada de la mano de Fox España el próximo domingo, 7 de marzo. Gracias. 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 Gracias.